Aries, vamos a preguntarle a los ángeles de la abundancia, qué abundancia necesitáis atraer en estos momentos a vuestras vidas, cuáles son vuestras prioridades y sobre todo atraer con amor lo que más necesitáis en estos momentos a los ángeles de la abundancia. Vamos a ver qué tienen que deciros en estos momentos estos maravillosos ángeles. Y un talismar en estos momentos que os puede ayudar. Aries, los ángeles de la abundancia, os mandan este mensaje a todos. Cuando ahorráis sistemáticamente para el futuro, lo estáis protegiendo. Les haces un gran favor a tu futuro. Vosotros, al ahorrar dinero con regularidad, hacéis que eso forme parte también del cuidado de vosotros mismos para el día de mañana. Y es una vía para sentiros también seguros, mientras os centráis en vuestro propósito vital. Digamos que en este momento los ángeles de la abundancia también nos están diciendo que quizás algunos de vosotros os preocupen un poco también esas prioridades el día de mañana, sobre todo el que no os falte nada también. Y digamos que en alguna forma pues ya estáis haciendo eso, guardando un poco para el momento o hasta incluso lo estáis planteando o este es el mensaje de los ángeles de la abundancia para que lo tengáis en cuenta también. Porque el ahorrar es una manera también el guardar algo para vosotros y vosotras también para aseguraros pues ese bienestar el día de mañana también. Bueno, sabéis que yo siempre soy partícipe de vivir el presente, aunque ahora es muy complicado también ahorrar en los momentos que corren porque prácticamente está todo por las nubes, todo se ha encarecido, todo está más caro y es imposible ahorrar. Pero digamos que si guardáis un poco para vosotros, es una manera de centraros también en esos cuidados que vais a necesitar en cualquier momento también. Digamos, el futuro, es que el futuro yo siempre he dicho que hay que vivir el presente porque el futuro es algo que no es tangible tampoco. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos tampoco dónde estaremos, entonces hay que vivir el presente, pero eso sí, los ángeles de la abundancia también os están diciendo que tengáis un poco en cuenta en el momento que vayáis a necesitar también tener ahí esos pequeños ahorrillos pues para vosotros, para el cuidado de vosotros mismos cuando lo necesitéis. Bueno, y el talismán que os ha salido que podéis llevar en estos momentos, os ha salido la mano de Fátima. Este amuleto que representa la mano de Fátima, hija de Mahoma, y aleja todo el mal. Además, cada dedo representa una cualidad, hospitalidad, generosidad, fuerza y bondad. Y se supone que quien la lleve estará dotado de todas estas cualidades, de todas ellas, de toda esta protección. Bueno, es una manera de deciros que en estos momentos pues es un gran talismán protector para vosotros y vosotras y de hecho pues hay mucha gente pues también que las pone como un protector en las puertas de sus casas también porque digamos que al tener estas cualidades pues también digamos, además de la protección sobre todo. digamos que este es el talismán que os protege en estos momentos y ya sabéis que si lo lleváis pues también de igual manera pues os dará esa protección que necesitáis en estos momentos. gracias mis hermosos ángeles de la abundancia por este mensaje.